La tecnología Yipón en el estado Anzuategui ya es una realidad y en el siguiente reportaje te mostraremos la activación de este importante servicio para suscriptores del conjunto residencial Las Villas, ubicado en la ciudad de Lechería. Soy Manuel Rangel, reportando para Contacto CanTV. El presidente de la empresa, Mayor General Jesús Aldana Quintero, encabezó el acto de activación de esta novedosa red óptica en gigabits, junto a demás autoridades de la corporación y vecinos y vecinas de este urbanismo. En una primera fase, un total de 483 familias del conjunto residencial Las Villas disfrutarán las bondades que ofrece la tecnología Yipón a través del plan ABA Ultra. En principio, mi agradecimiento a todos los residentes de Las Villas. Primero por la atención, por creer en nosotros, en CanTV. Sé que había varios operadores de telecomunicaciones tratando de entrar en Las Villas y ustedes presidieron CanTV. Por eso, mi agradecimiento por creer en nosotros. Digamos así, este es el futuro de la CanTV. Este es el futuro. Teníamos una deuda con el pueblo y ya empezamos a pagarla. Las autoridades de la empresa realizaron un recorrido por el conjunto residencial Las Villas, en donde constataron las bondades de la tecnología Yipón CanTV, que ya comienzan a disfrutar suscriptores y suscriptoras de este urbanismo. Sobre la prestación del servicio ABA Ultra, la usuaria Patricia Gali nos ofreció sus impresiones a la cámara de contacto CanTV. Me siento muy complacida de poder expresar lo bien que lo han hecho. Y en cuanto al servicio, ni se diga. Yo estoy contentísima porque teníamos muchísimos años esperando algo que funcionara de verdad. Durante esta visita realizada al Estado Anzuategui, el presidente de CanTV, Mayor General Jesús Aldana, junto con las demás autoridades de la empresa, reinauguraron la oficina de atención al cliente en la ciudad de Puerto la Cruz. El espacio cuenta con áreas internas y externas embellecidas y con ejecutivos de atención para solventar los requerimientos de suscriptores residenciales y jurídicos. Y recuerda que en CanTV, seguimos sin detenernos. ¡Gracias!